qué tal moto parceros como pueden ver en el título hoy les voy a mostrar rápidamente este compresor para inflar las llantas de sus motos muchos se quejarán por el peso pero es algo pues que evita la fatiga lo tengo como pueden ver aquí bien protegido entre esta bolsa permeable y aparte de eso lo tengo en un plástico bueno dos plásticos tres plásticos un montón de plásticos mil plásticos esto se pone a cargar en la batería de su moto está un poco sucio porque esto ya lo tengo hace tiempos tiempos de los tiempos lo tengo hace más o menos tres años es para que vean la durabilidad me ha servido mucho lo estoy desenvolviendo por aquí el cable es que estoy con una sola mano y con la otra estoy grabando bueno como pueden ver tiene bastante cable alcanza hasta la llanta de adelante la llanta de atrás puede estar conectado desde su moto y alcanza a dos motos de distancia y te muestro por aquí trae sus cables de conexión trae sus pinzas caimanes no sé cómo le llaman en otros países y aquí lo vamos a conectar yo tengo conectado una fuente de 12 voltios vamos a conectar escuchen el ruido que hace ahí está apagado con este botón lo aprendemos aquí tiene el manómetro marca cuántas libras de presión pues esto no las va a dejar bien 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 llenas como debería ser a las 28 30 libras pero sí sí es un gran desvare lo he usado varias veces lo he tenido que usar varias veces afortunadamente me ha servido bastante en las veces que lo he usado escucharon ahí está funcionando esperemos a ver aquí trae el boquillas trae para un balón que eso la verdad ahí está me estás ya está dañada nunca he usado esa boquilla estos son para diferentes tipos de válvulas obviamente válvula de carro válvula no sé cómo se llame científicamente o técnicamente esa válvula pero bueno es la que traen las motos todas las motos traen la misma válvula el manómetro viene en psi aquí lo pueden ver está algo rayado como les digo este es de la marca de seca que ahí mismo tiene dice moto el nivel de inglés el mío parceros es muy compacto la verdad mire está aguantado el uso y la uso yo lo tengo así más o menos cuatro o tal vez más años en ese entonces me costó como inclusive tiene barro las últimas cruce me costó como no recuerdo en ese entonces como cuarenta mil pesos tal vez no no recuerdo debe ser así algo como hoy en día como unos 10 dólares más o menos 10 dólares americanos es muy útil la verdad tiene una manguera cortica pero pues lo que le digo contiene más o menos dos metros de cable entonces con eso lo puede extender desde la moto que está conectada a la batería o también sirve a dos motos de distancia más o menos pero pues uno va a estar cerquita ya la otra moto tiene sus sus caimanes no sé pinzas cocodrilo no sé cómo lo llamen en otros países para conectar estos van a la batería este que está con con negro va pues al negro y el otro va al al positivo este pero entonces este ya se le cayó pero se trae de la cosita roja aparte de eso yo le hice esta adaptación como pueden ver esta es una adaptación de un macho usb para pues para ponerlo a cargar a funcionar con con un puerto que lo tengo instalado a la moto un puerto usb que viene con salida de 12 voltios de la batería también se puede aquí conectar se puede aquí conectar para la cigarrera en las motos o en los carros para que funcionen con el cosito donde uno prende el cigarrillo usted le retira la resistencia de la y coloca este cosito que tengo por aquí a la mano lo tenía este con este también se puede hacer la adaptación y si usted le tiene una cigarrera a su moto los que son viajeros tienen los cargadores que traen una para cigarrera entonces lo conectan directamente y teniendo en cuenta que esta entrada ya se le cayó la etiqueta que este trabaja a 12 voltios no dice aquí así dice 12 voltios miremos aquí la la etiqueta dice moto air dice que son de 300 pci a 12 voltios no recuerdo el amperaje cuánto es pero pues bueno las baterías de las motos normalmente te vienen de 9 amperios hay algunas de 10 de 12 pero la mayoría vienen de 12 voltios 10 a 9 amperios entonces esto les sirve bastante como les dijo mire esto es súper resistente yo cuánto hace que lo tengo y esta manguera está intacta no la manguera no presenta daños como otras que se dañan aquí pues esta cosita si se dañó pero pues de cargarlo entre el baúl y no pesa nada realmente pesará que no alcanza a pesar media libra por ahí porque pese una libra pero pues esto digamos usted ha cansado en un sitio donde está con bastante calor y usted llega y se pincha y no quiere empezar a echar con esas bombas y que hay bombas manuales que se dañan hay algo otras bombas manuales que valen casi lo que vale este compresor bueno en cuanto a pesos y le ganarían ese sería uno de los contras que tiene este compresor frente a las bombas las bombas los infladores son manuales el peso de pronto pueda que sea más liviano pero en cuanto a costo beneficio este vale casi igual que una bomba de esas y tiene sus ventajas también sirve digamos para ponerse a cuando usted va a la piscina y quiere llevar su colchón o cuando hay camping quiere inflar su colchón inflable o también la muñeca inflable si quiere le sirve para para eso entonces vamos a ponerlo a funcionar ahí se escucha ahí se escucha cuando hace presión cuando le tapo la boquilla es muy muy fácil muy intuitivo no tiene ciencia no tiene nada del otro mundo para ponerlo a trabajar si quieren seguir viendo vídeos como estos de cosas que uno utiliza cuando va a viajar o de las herramientas que uno utiliza a algunos les gusta llevar mucha herramienta a otros no llevan ni siquiera un corta uñas a algunos les gusta llevar hasta sus propios cubiertos o algunas estufas para hacer un tíntico en la ruta entonces pues nada parceros dejen su épico like comenten y suscríbanse ahí en el botoncito rojo que es gratis no cobramos nada y pues nada parceros espero cuéntenme si ustedes tienen si lo han utilizado si les serviría si les serviría para su muñeca inflable si les serviría para su moto para su colchón para las almohadas de camping para bueno tiene muchos usos esto este equipo entonces pues nada parceros los espero y bye hasta otro vídeo adiós